¡Suscríbete! Un placer estar acá con ustedes Bienvenida Ella es una de las organizadoras del gran desfile que se viene en Salones del Puerto Allá en Amarras, de Santa Fe, el desfile de Pasarela Azul Y obviamente vamos a contar todo lo que vamos a vivir Tenemos 101 modelos en Pasarela, somos modelos inclusivos Agrupaciones Unidas que hace a Pasarela Azul Somos 14 organizaciones de la provincia en discapacidad Que se decide a mostrar, a dejar de ser invisibles Para poder salir, hace poquito tuvimos el puente colgante que hicimos el backstage Lo vimos, lo vimos Y bueno, el país, la provincia nos acompaña Y esperamos, tenemos muchas modelos de acá de Paraná Y te podría decir que más o menos 25 modelos van a Pasarela Azul Que son de acá de Paraná De la ciudad, sí, sí Así que siempre han sido muy empáticos Este es nuestro tercer año Y con lo recaudado compramos los kits de la calma Las cajas sensoriales que se entregan gratuitamente Con una capacitación a las escuelas Importantísimo Contá un poquito eso de la caja de la calma Para que la gente sepa lo importante La importancia, son kits sensoriales Cajas de la calma que se entregan a las escuelas Desde la dirección Se utilizan para los niños dentro de la condición del autismo Lo que hace es regular al niño cuando está entrando Por entrar en una crisis Con ese material, la docente Que por lo general escuchamos No estamos preparados, no tenemos material Bueno, nosotros año a año hacemos eso En un listado de docentes, escuelas que tenemos Entregamos la caja de la calma La caja de la calma tiene muchos elementos Y muchos son importados Como el mordillo, como los audiculares Como las pelotas Que son las que se sientan Para el movimiento Y así una variedad Porque no es que es una caja de juguete que se tira No, para cada niño según ve Todo tiene su funcionalidad Tiene su función Por eso tenemos profesionales Que dan la capacitación Si no van a la capacitación No les entregamos la caja de la calma Bien, bien, eso está bueno Y fíjate cómo funciona lo que es la moda También con eso, con la inclusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vos, ¿qué haces? El tema de la moda y la inclusión Nosotros los preparamos para la pasarela de la vida Y demostramos que el techo no existe El techo se lo ponés Porque tenemos chicos de 3 años a 60 y pico Así que vos calculás Es una posibilidad más Es algo que estamos abriendo al panorama Y ya lo vas a ver Y las realidades son muy distintas también, ¿no? Para cada una de esas personas Si te tengo que hablar de diagnóstico Tenemos todos Exacto Y nosotros no vemos diagnóstico Vemos personas Y no estamos luchando Por un lugar que nos corresponde A ver Ni más ni menos Somos sociedad Y lo que queremos es la empatía Y preparar para esta pasarela de la vida Donde todos tenemos derecho A la moda, al color, al brillo A que vos vas a ver la cantidad Sí, muchísimo Y hablando de brillo, color, diseño Y todo eso Tenemos algún adelanto Si se quiere Roma Y obviamente vino Catalina Adelante, Cata ¿Cómo estás? Bueno, ya es Bienvenida Una modelo Ya reconocida Obviamente siempre En las pasarelas de Principeza Va a estar abriendo pasarelas O cerrando seguramente Sí, sí La parte kits De pasarela azul Y sí, Principeza Siempre apoyando A todo esto Quería mostrarte el rojo Porque el adelanto Lo que se viene para las fiestas Ah, sí El rojo El tipo para Navidad Sí, más bien Navidad Pero se va a venir más También para recepciones Y diferentes fiestas El rojo Esta temporada Se viene con todo Pau Realmente Así que bueno Una de las pasadas ¿Cómo estás? Cata Cata Va ahora a estar en un desfile Junto a Pampita Este fin de semana Que viene en Buenos Aires Ya se nos va para arriba ¿No es cierto, Catita? Qué genial No tiene mic No, no tiene mic Pero bueno Ya sabe Ya sabe posar y demás Después nos vas a contar todo Porque desfilar al lado de Pampita Digo Es la modelo más reconocida Internacionalmente de la Argentina Va a tener un montón de cosas Para contarnos después Tal cual Bueno, vamos a vivir hermoso Este desfile que se viene Claro que sí Todos invitados Todos invitados Los esperamos El 24 de octubre En Salones del Puerto A las 18 horas Tenemos show Música Color Y la ciudad También Santa Fe Como Rosario Como Paraná Se incluyeron Las casas de ropa Para tener empatía social Que eso no es poco Seguro Porque diseñadores Se presentaron muchísimos Pero que tengan empatía No son tantos Porque bueno Nuestros modelos son inclusivos Y eso también hay que tenerlo en cuenta Y esto sirve para visibilizar Y multiplicar También el fin solidario Que tiene Realmente El desfile de visibilización Realmente Muchísimas gracias Y los esperamos Desde ya El 24 Bien Yo por último Quiero saludar a Jacqueline Que nos está mirando Bueno Tuvo un percance Y le dije que la iba a saludar Así que le mando un beso grande Un abrazo Y bueno Nos vemos mañana entonces Nos vemos mañana Roma Añame a meter los aparitos Para bailar Sos gran protagonista De ahora El litoral Te queremos bien tempranito Desde Santa Fe Va a haber cumbia Ah bueno Obvio Entonces sí Ya tenés canción De la Martineca también En Legia Así que Atentí Muchísimas gracias Gracias Roma Gracias chicas Gracias